Alexandra Ocles, directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, entregó equipos de protección personal en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, los cuales fueron donados por el sector privado y que son necesarios para contrarrestar la situación nacional frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Queremos que sin duda todos aquellos que están en primera línea de atención, los cuerpos de bomberos, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, los médicos, las enfermeras, la gente que está alrededor de la Dirección de Aviación Civil puedan tener los elementos necesarios para seguir cumpliendo con su función. De ellos también dependen muchas cosas en la cotidianidad o en esta cotidianidad que hoy vivimos los ecuatorianos. Así que es importante que podamos apoyarnos juntos para que cada uno de los funcionarios, para que cada una de las instituciones pueda tener el equipo de protección necesaria y pueda seguir cumpliendo con su labor. FEAC Motor Ecuador, marca de vehículos de clase mundial con presencia en el mercado ecuatoriano, gracias al respaldo de Impofactor CEA, entregó 30.000 mascarillas al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Estamos donando 30.000 mascarillas que arribaron al país el lunes de esta semana. Entonces, bueno, el mismo lunes ya fueron entregadas al COE, ya fueron donadas al COE. Y a través del COE se están haciendo donaciones a su vez a entidades y organismos del Estado, especialmente para gente que está en primera línea combatiendo el virus. La donación beneficiará a todos los cuerpos de bomberos del Ecuador, cuyo personal también se encuentra atendiendo la emergencia en primera línea. Bueno, con esto estamos fortaleciendo considerablemente, sobre todo, la bio de seguridad de nuestro personal, que está en contacto permanente en primera línea, tanto en la gestión sanitaria como en la gestión de siniestros, para responder a nuestros ciudadanos. En esta ocasión, se entregaron 25.000 mascarillas al Cuervo de Bomberos de Quito, de las 30.000 donadas, para que coordine la distribución de las mismas a escala nacional. Otras 600 mascarillas y 50 trajes de protección fueron entregados a la Dirección de Aviación Civil. Con esta importante donación que nos está haciendo la Secretaría de Gestión de Riesgos hacia la Aviación Civil, nos ayuda a alivianar un poco esa presión logística que se necesita para tener dotados de estos equipos a la Aviación Civil. Agradecemos sobremanera, porque solamente con un pedido que lo hice, inmediatamente se activó el protocolo y nos ayudaron y nos brindaron todas las facilidades para poder tener este contingente de suministros para la Aviación Civil. La articulación entre el sector público y privado ratifica el compromiso por el bienestar de los ciudadanos y la disposición de la empresa privada para contribuir en la emergencia sanitaria actual. Esta donación es favorable para el Estado ecuatoriano, gracias a la participación de actores del sector público y de la empresa privada. En los próximos días, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional realizará la distribución de más mascarillas en las provincias de Azuay y Guayas. Juntos saldremos de la crisis. Recuerda que el primer respondiente eres tú. Quédate en casa. El gobierno de todos.